para hacer este taser apenas vamos a utilizar cuatro componentes el más complicado de conseguir será este transformador es un transformador de ferrita se puede conseguir por internet tiene tres devanados el de alta tensión que son estos dos hilos verdes el primario que es el hilo más gordo estos dos hilos que tenemos aquí y luego tiene un devanado auxiliar que es la realimentación son los dos hilos estos finitos lo que vamos a hacer es unir un polo del devanado fino y otro del gordo los dos que están más próximos y son los dos que irán al positivo a través del pulsador le daremos la alimentación de las pilas el otro hilo gordo irá al colector el colector si utilizamos un transistor por ejemplo el bd 137 se puede utilizar cualquier tipo de transistor pues que aguante entre 1 o 2 amperios con un amperio sería suficiente porque vamos a alimentarlo solamente con tres voltios bueno las patas serían el bd 137 esta sería la base el colector y el emisor visto así está la base el colector la central y el emisor que se está otro un diodo se puede utilizar el que sea yo voy a utilizar el 1 n 4007 porque es un poco más potente y el tamaño prácticamente es igual y luego una resistencia limitadora de 150 ohm esto lo que va a crear es cuando empieza a conducir el transistor una realimentación positiva y este circuito va a oxidar se va a poner a auto oxidar el secundario se va a inducir una tensión alta porque tiene muchas más espiras y nos va a generar otra tensión con esta fuente de tres voltios nos va a generar una señal alterna no es peligrosa ni mucho menos simplemente pues crea un pequeño picotazo como los electrodos los vamos a poner bastante juntos tampoco nos va a causar ninguna paralización muscular ni nada el efecto va a ser como si fuera un electro estimulador pero además como tenemos los sensores muy juntitos pues apenas vamos a notar como un chispazo bastante molesto pero solamente es un chispazo no tenemos ningún problema porque además lo estamos utilizando con pilas los aconsejo sobre todo si no tenéis experiencia en montar circuitos electrónicos sobre todo si eres principiante no monte circuitos que no vayan alimentados con pilas porque se corre riesgo de electrocución este circuito al ir alimentado con pilas la potencia que nos va a sacar de las pilas no es suficiente para electrocutar a nadie nos va a generar mucha tensión pero la corriente va a ser muy muy baja de forma que cuando carguemos la fuente de energía que tenemos que son las pilas no da suficiente potencia como para generar electrocución entonces no tenemos ningún riesgo y simplemente bueno pues lo podemos utilizar como cuestión didáctica o para distraer animales o para lo que queramos simplemente como práctica también este sería el pulsador y el portapilas y ya tendríamos todo el circuito para poder remontar para montar estos componentes como realmente son muy pocos no merece la pena hacer un circuito impreso y además si eres principiante pues tampoco te vas a complicar la vida se puede comprar una placa de circuito impreso un uniprint o este tipo de plástico que es también como una placa de circuito impreso que está también perforado en la perforación igual que si fuera la de un circuito impreso se puede hacer sino también con una cartulina porque realmente sólo acoplar los cuatro componentes que lleva y por debajo soldarnos o sea se puede hacer con cualquiera yo voy a utilizar este plástico porque es maleable y me va a facilitar el poderlo meter luego en él como caja voy a utilizar este bote de plástico lo que voy a hacer es cortarlo con una sierra pero no lo voy a cortar del todo para poder tener acceso a las pilas pero poderlo cerrar se puede cerrar luego pues con una cinta un adhesivo lo que se quiera porque las filas normalmente pues no se van a estar cambiando cada día y el circuito irá en la parte de adelante esta punta la quitaremos y a través de aquí saldrán los dos terminales los dos terminales de cobre que son los que crearán el arco entre ambos pulsador pues ya veremos quizá lo ponga por el lateral pero bueno eso ya lo veremos vamos a empezar a cerrar bueno lo cerramos para dejar un trozo que se pueda doblar se puede doblar no lo vamos a forzar mucho para que esto no se acabe por romper ahora como vemos quedan rebabas estas las vamos a quitar con un trozo de lija de agua una vez que ya hemos rematado todo como han quedado impurezas por dentro aparte de lo que tenía interiormente el tubo por lo que vamos a hacer es con un papel y alcohol de limpieza alcohol de quemar lo vamos a limpiar lo vamos a limpiar por dentro y por fuera para que el circuito impreso y los componentes no tengan ningún tipo de suciedad aquí ya tenemos la placa montada están los componentes como vemos son cuatro componentes los que lleva transformador la resistencia el diodo y el transistor de potencia al final he puesto un transistor de estos chinos el 2 sd 1761 porque bueno es un poquito más gordo y lo tenía por ahí las patas eran un poco más gordas también y se ajustaba mejor para darle más rigidez con el transformador está sujeto con dos trozos de plástico desde que se encuentran para cerrar las bolsas de este tipo tiene que ser metálico a ser posible y plastificado porque si le damos aquí una vuelta y al retorcer por debajo juntáramos el hilo estaríamos haciendo una espira en corto en el transformador y nos restaría rendimiento porque sería una espira en corto y otra sería bueno entonces es aislar con la ayuda de un punzón aquí lo que he hecho es abrirlo y lo sujetado simplemente queda aquí sujeto y como vemos las conexiones son simples son cuatro o cinco puntos los que hay que la placa le cortado un poco más grande de cuatro para girarlo y que a la hora de meterlo en la placa en la caja entre a presión aquí tengo que ajustar un poco entre a presión y esto lo doblaré y recortaré por los laterales para que entre ajustado al final quedará ajustado y el portapilas quedará así y así se podrá hacer la he cortado dos trozos de unos cinco centímetros de largo para que sobre luego se puede cortar una vez que esté montado como este hilo se desmaltado lo que he hecho es dejarlo de raspado con un cúter y lo estáñado entonces es simplemente es darle estaño para que coja el cable una vez que ya está listo ya se ha soldado los terminales y está protegido la soldadura con el macarrón más que nada también para que le dé dureza y no se abra lo que he hecho es cortar un trozo de esta placa que es de plástico del tamaño más o menos del hueco que entre bastante ajustado por una punta entra más ajustado que por la otra la parte final estabas en la parte de atrás y está la adelante adelante entrará un poquito más suave la idea es que esto quede así y aquí dentro irá plegado entonces ahora lo que vamos a hacer es sujetar las dos puntas este es la parte de cobre que va a sobresalir una por delante y otra por detrás y la vamos a fijar con silicona termo fundible nos ayudamos de este útil y ponemos una de las dos piezas a lo largo de una cara y ahora con silicona termo fundible le vamos a ir dando primero para que se pegue y luego lo rellenaremos ahora fijamos la otra cara por el otro lado y ahora lo reforzamos un poco sin calentar lo demasiado para que no se nos suelte le vamos dando por los lados teniendo cuidado de no calentarlo en exceso para que no se llegue a soltar no tenemos que agrandar demasiado el lateral esto porque si no luego no nos entraría una vez que lo hemos reforzado nos tendría que quedar algo así vemos que ha engordado un poquito porque lo hemos rellenado para darle más rigidez y que estas puntas no tiendan a juntarse pero tenemos que limpiar ahora con la ayuda de una tijera o un cúter los cantos y redondear la parte de los laterales para que entre perfectamente en la caja una vez que ya le hemos limpiado un poco vamos a probar que entre suavemente por el agujero tiene que entrar por lo menos esta parte este trozo que lo que tiene que entrar para aflojarlo un poquito si acaso le podemos forzar con el bote para que suavice un poco mejor la idea es que quede ajustado que no baile pero que tampoco entre muy a presión porque si no no se podría introducir una vez que ya lo tenemos ahora vamos a ver el trozo donde nos llega llega hasta aquí y aquí le vamos a dar un pliegue tenemos que hacer un pliegue para que haga el tope cogemos un alicate vamos a ver el trozo que entra dentro más o menos como esto va a entrar al final haciendo tope y va a hacer presión una vez que lo metamos si luego lo quisiéramos sacar romperíamos el transformador para facilitar el poderlo meter y poderlo extraer lo que vamos a hacer es fijarle un trozo de cuerda lo vamos a sujetar a la escuadra y nos ayudaremos para sacarlo y posteriormente volveremos a meter la cuerda para adentro y podremos sacarlo cuando necesitemos quitarlo una vez que lo hemos anudado vamos a darle un poco de cola termofundible para que el nudo no se desplaza le vamos a dar alrededor de todo bueno ya lo tenemos aquí pegado con la cuerda pero antes de ponerlo lo que vamos a hacer es probarlo le ponemos las pilas las pilas de volto y medio y vamos a probar vamos a probar acercando la varilla vemos que hace un pequeño arco no es excesivo es lo justo para dar una descarga bastante molesta sin llegar a ser descarga para la salud ni matar bueno pues vamos a montarlo para facilitar la entrada y que salga por el tubo vamos a poner la cuerda en medio de los dos terminales de cobre los juntamos y le vamos a poner un poco de cinta esta cinta luego se la quitaremos posteriormente con esto le vamos a dar la entrada para que guíe perfectamente y pueda salir por aquí bueno la placa está ya recortada con el borde con la ayuda de una tijera para que esto quede así quedará aquí metida y hasta el final y la punta sobresaldrá por ahí una vez que ya lo tenemos fuera ahora ya sacamos el hilo quitamos la cinta y aquí tenemos ya los dos terminales la cuerda que la tenemos por aquí la vamos a volver a meter hacia adentro por este lado por ahí para ayudarnos vamos a coger un trozo de alambre y lo vamos a encintar y lo vamos a encintar de esta forma podemos enterarlo para adentro tirando desde aquí volveríamos a sacar la punta para atrás si quisiéramos protegerlas podríamos poner el tapón para evitar que nos diera una descarga en caso involuntario que tocáramos el pulsador esto sería como protección bueno ya está adentro la batería y aquí lo que hemos puesto un trozo de cinta aislante esto posteriormente si quisiéramos lo podríamos decorar hacer una pegatina plastificarla bueno le podríamos dar el acabado que quisiéramos este tapón es el que nos va a proteger contra descargas aquí vemos el funcionamiento para el transporte lo cerramos en caso de que pulsáramos de forma accidental no tendríamos ningún riesgo si alimentamos este circuito con unas pilas a 6 voltios cuatro pilas de uno y medio tendríamos una chispa más o menos de un centímetro este circuito y y y y y y y y no no ¡Gracias!